Hola, ¿cómo están? Pues oigan, ya pasaron algunos días, tardaron muchísimo en salir, en germinar las semillas que plantamos. Ahorita les voy a enseñar. Y aparte, no germinaron todas, o aún no han germinado todas, ya se tardaron, les digo. Estoy pensando en plantarlas mejor acá cerca de unas macetas que tengo, ya que germinen, pasarlas al huerto, porque en el huerto no sé qué, no sé por qué no me quieran germinar ya la segunda vez, solo me ha germinado una, ahorita les voy a enseñar cuál. Y lo que sí, estoy contenta, que sí me germinó, fueron el pepino, afortunadamente, porque de eso ya les había dicho yo que ya tenía muchísimo, muchísimo, que no me germinaba y no me germinaba, y afortunadamente sí me germinó, ahorita les voy a enseñar cómo está. Vean, no sé si recuerdan que aquí habíamos puesto, vean, aquí ya le quité el arito, aquí también, aquí no le había quitado porque no había salido, hasta apenas ayer salió, si pueden ver que esta está más pequeñita. Vean, estas ya salieron aquí sus hojas, sus hojas verdaderas, les dicen, porque esas pues no son. Y aquí está otro, y aquí salió otro, pero no recuerdo si aquí se me haya caído una semilla. Hasta que no salga bien la hojita, no voy a saber si también es pepino, porque, o sea, yo no planté aquí, a menos que se me haya caído una semilla, pero bueno, esa sí la sembré, esa también. Y aquí me preocupa esta porque, pues son dos, y luego cuando vienen dos, luego a veces, pues juntas no, no, este, pues no tienen como la misma fuerza, así que, pero bueno, las voy a dejar, no las quiero quitar y al rato se me sequen las dos. Pues ya ni modo de tomos, aquí tengo otra y aquí tengo esta. Ay no, estoy bien feliz. Y vean, les voy a enseñar mis jitomates. Quiero que les, quiero que vean cómo están ya de grandes. Vean cómo están ya los jitomates. Están súper grandes, ya están rojos, y se acuerdan que les había dicho que no sabía si eran jitomate bola o saladet, o de ese jitomate guaje, que le dicen. Y vean, sí son jitomate bola, están bien bonitos, ahorita los vamos a cortar, los vamos a cosechar. Y también zarzamoras, porque zarzamoras también ya tengo mucho, de que no había salido a cortar ni a regar después de la operación. Esto ya fue después de que me operaron, ya afortunadamente estoy bien, gracias a Dios. Ya todo salió bien. Entonces, ahorita vamos a cortar los jitomates. También aquí, ay espero que escuchen porque está haciendo mucho aire. Y también traemos, aquí tiene más jitomates, aquí vean, vean aquí también. Y también el limón, este, tiene limoncitos, ya vieron. Vamos al huerto para mostrarles las semillas que germinaron. Vean, ya estamos aquí en el huerto. Y vean, ahí no ha salido nada. Esas son como, pues, plantitas que salen. Son creo que verdolagas, pues, que las riego y todo. Vean, ahí está también. Tampoco ha salido nada. La única que salió, bueno, acá sembramos lechuga, no sé si se acuerden. Pero tampoco ha salido nada. Igual esas de la verdolaga. Y aquí también, vean, tampoco ha germinado nada. Aquí también se ve lechuga. Y aún no ha germinado. Pero bueno, esperemos que pronto nos germinen. Y si no voy a tener que hacer eso que les digo, los voy a tener que plantar allá en una maceta. Y pues ya que germinen, ya pasarlos aquí en el huerto. Oigan, pues ya cosechamos los jitomates. Aquí están los jitomates. Las zarzamoras también, como pueden ver, ahí están. Y quiero enseñarles, los traje aquí para pesar, a ver cuánto pesan nuestros jitomates. Están bien bonitos. ¿A poco no? Vean, parecen como de, si fueran de mentiritas, de esos de juguete. ¿A poco no? ¿A poco no? Sí, ¿verdad? Están bien bonitos, vean. Bien, solo corté estos cuatro porque a los otros como que les faltaba un poco. Así que mejor, preferí cortarlos ya mañana. O sea, prefiero cortarlos mañana. Que terminen bien, este, de madurarse. Así como estos, estos están bien duritos, bien, están bien bonitos. Vamos a ver, los vamos a pesar. Y les voy a enseñar cuánto es. Vean, aquí ya tengo el plato, ya está la báscula en ceros. Y vamos a comenzar. Ahí, ahí se mueven. Ahí está ese 115, con este son 245. 380 con este. Y el último, 465 gramos con estos cuatro jitomatitos. Yo creo que si hubiésemos cortado el otro, los otros, pues igual ya llegábamos al kilo. Pero bueno, ya tengo jitomates y estoy muy, muy feliz por eso. ¿Cómo ven? Fueron casi medio kilo y la verdad es que estoy muy feliz y estoy muy agradecida con Dios porque nos regala esto. Este, pues, aquí. Esto sí no lo planté. Yo, las veces que he plantado jitomate, sí me ha germinado. Y a veces crece la matita, pero a veces no me da mucho jitomate. O a veces, ya cuando me va a dar, como que se seca. O sea, las que yo he plantado, yo he tenido jitomates, ya les he mostrado en otros videos. Pero esos que salen solitos, entonces. Y le gusta ahí salir en donde está el limón. Porque como sale el agua ahí donde lavamos, entonces como que ahí se van. Y ya me salieron otras dos plantitas. Entonces, estoy súper feliz. Este, yo había pensado quitar la plantita, pero dije, no, la voy a dejar. Este, y sí, afortunadamente, ahí le gusta. Entonces, pues bueno, si ahí le gusta, ahí le voy a dejar. Y, este, les digo que ya salieron otras dos plantitas. Y entonces, vamos, las voy a estar cuidando. Porque, al fin de cuentas, pues nos están dando fruto. Que en este caso, pues es el jitomate. Y, pues ustedes saben que, bueno, el jitomate, una ama de casa siempre lo ocupa, ¿no? Siempre, nunca debe faltar en una casa, este, jitomate. Jitomate, chile y... Lo que no he plantado es chile, fíjense. Ya planté chile hace bastante tiempo. Cuando al principio, todavía no tenía el canal. Este, planté chile poblano. No, chile... Sí, poblano. No, no, poblano. Morrón. Chile morrón. Y como chile guajillo. Y sí me dieron, pero, o sea, como que nada más dan una y se secan. Y los chiles en morrón, pues no crece grande. Y solo era verde. No era ningún color. Pero quiero sembrar chile serrano. Espero que... Lo voy a sembrar y espero que me dé. Y, pues, ya ahí me ahorro también otro poquito. Lo que nos podemos ahorrar es, bueno... Oigan, pues, bueno, aproximadamente ha pasado como un mes después de que plantamos nuestras semillas. Y miren nuestro pepino ya cómo va. Aquí está uno. Aquí están los dos. Y siempre no los separé porque dije, no me quiero arriesgar. Y el otro que salió aquí, pues, sí era pepino. Yo no sé por qué. Si no, había puesto yo una semilla ahí, pero bueno. Y ahí está el otro. Entonces, pues, ahora tenemos cinco pepinos aquí. Afortunadamente, gracias a Dios. Y esto fue lo único que nos germinó. Esto y... La calabaza, pero la calabaza no ha crecido mucho. Ahorita se las voy a enseñar. Todo lo demás no nos germinó. No tuvimos éxito, pero no nos vamos a rendir. Vamos a volver a plantar. No se preocupen. Pero bueno, así van nuestros pepinos. Como ven, ya crecieron, ¿no? Les seguiré haciendo más actualizaciones para que, pues, no se pierdan cómo van nuestros pepinos. Vean cómo va nuestra calabaza. Aquí salieron dos. Igual no las quise separar, pero bueno. Bueno, está chiquita, como pueden ver. Está chiquita, pero... Pues bueno, ahí va. Ahí va nuestra calabacita. Pues ya fue lo único que nos germinó. Nada onda. El otro no nos germinó. Pero les digo, no nos vamos a rendir. Vamos a seguir sembrando. Y vean, les quiero enseñar este jitomate. Que a la diferencia del que les acabo de mostrar hace rato, del que cosechamos. Vean, este sí es otro tipo. Este, este sí es, este, saladet o jitomate guaje. Vean, este está un poquito más alargadito, como pueden ver. Este salió ahí donde sale el agua, donde lavó, pero los pasé para aquí, para una maceta. Este, dije, ay, espero que no se desmese, que se ponga triste, pero no. Afortunadamente, sí le gustó. Tuvo dos días que sí, más o menos dos o tres días que estuvieron como triste. Y les digo, pensé que se iba a secar, pero afortunadamente no. Aquí trae ya más florecitas, vean. Ahí viene una. Y aquí tienen unas que ya se les secaron, pues bueno, o ahí pues obviamente va a salir fruto. Y el otro también, no sé si alcanzan a ver, aquí está su florecita, vean. Ahí por aquí, la tapa ahí está. Entonces, pues bueno, a ver cuántos jitomates nos da este, 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 pues esta matita. Y pues bueno, ya hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Espero que les haya gustado, este, gracias por seguir viendo mis videos. Muchísimas gracias, que Dios me los bendiga y nos vemos para la próxima. Cualquier duda que tengan, ya saben, pónganmelo abajo en los comentarios. Y yo les estaré leyendo. No les prometo, a lo mejor que les conteste como rápido. Pero yo les contesto de todos modos. Y si no, a veces aquí en los videos también yo les contesto. Este, ¿qué más? Pues creo que ya, cuídense mucho. Y bueno, que Dios me los bendiga. Nos vemos para la próxima. Bye.